conforme a la estructura que habíamos mencionado. Y después, lo que me gustaría realizar con ustedes es lo concerniente a la redacción, porque indicamos que necesariamente a través de la investigación una problemática, lo que nosotros tratamos de abordar, ver a través de nuestro objetivo una respuesta, una solución a dicha problemática y en torno a todo eso surgen las actividades inherentes a la investigación. Entonces, vamos a hacer también un, como bien lo menciona, es un taller. Esto así que... Entiendo que ahí visualizan, donde dice revista Unidas Científicas. No, nada, profesor. No, no, no. Ya, un segundito. Entonces, quiere decir que aquí vamos a... ¿Y ahora? Ahí sí. Ahí sí, profesor. Bueno, muy bien. Perfecto, muy bien. Revista Unidas Científicas. Vamos a... Sí, muy buena la plataforma. Tengo que reconocer en cuanto a la presentación. Tiene el índice... Esta sería la revista digital, la versión digital, perdón. Perdón, no sé también si tiene una versión impresa, pero entiendo que sí. Esta sería la versión digital. En cuanto a las políticas de publicación, propiedad intelectual y derechos del autor. Lo que corresponde al código de ética, siempre es muy importante mencionar. Tiene también presentación en... Esto sería en portugués. Esto sería en inglés para poder tener conocimiento. Y este es el que a nosotros nos interesa, la guía para la producción de artículos. Lo que ayer estábamos mencionando. Tiene que tener... Tiene que ser original, dice ahí la originalidad. Es decir, los artículos deben ser originales. Original en el sentido de que... La producción en sí es original, porque ustedes lo van a realizar y es la primera vez que se está investigando, dándole ese sentido, dándole... Utilizando esa fuente de datos. No hay otra investigación de ese tipo. Entonces, el enfoque que a ustedes le dan es muy pertinente respecto a las variables. Entonces, en ese sentido, la investigación es original. La publicación, lo que aquí se dice que debe ser original. Original en el sentido que es la primera vez que se está socializando. Hay un documento que uno tiene que firmar cuando remite su artículo para que sea evaluado. Tiene que firmar esa nota. Y en la nota indica de que no ha sido socializado en ningún medio todavía dicha investigación. Entonces, ese artículo, en ese sentido, es originalidad. Eso es lo que se refiere con originalidad. Porque en varias ocasiones me ocupo la oportunidad de que algunas personas malintencionales que probablemente no conocen sobre el proceso, el mecanismo, remitieron la carta diciendo que es original. Evidentemente se cuenta con varias herramientas como para poder realizar la búsqueda en otras plataformas. y se encontró que realmente ya está socializada en otras plataformas, en otras revistas científicas. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde rápidamente es responder a la persona indicándole que el artículo ha sido... O sea, se encontró evidencia de la socialización de dicho artículo en otra plataforma. Ya, de igual manera, yo no recomiendo que realicen esa práctica porque se guarda un registro también. Los responsables de la revista guardan un registro de esos casos. Entonces, si Pepe López envía un artículo de esa manera y se identificó, entonces ya se registra Pepe López como para indicar que mucho cuidado con lo que Pepe vuelve a enviar porque ya conocemos de que no se maneja profesional o la ética profesional de los adolescentes tiene algunas falencias. Entonces, tratar de evitar de generarse ese tipo de antecedentes. Después tenemos aquí lo que es el resumen. Ya habíamos visto nosotros también lo que corresponde, las palabras claves, el astra. Después, la parte que corresponde a la introducción, materiales y metodología, o métodos y materiales. Los resultados, la discusión, la conclusión, las referencias bibliográficas. Entonces, conforme a lo que nosotros ayer habíamos visto, el método IMRID coincide con... es con lo que están solicitando en la revista Unidas, o sea que está con un estándar internacional. Y después están los artículos, como tal, manejo de la hiperglucemia en COVID-19. Bueno, aquí nosotros hablamos ayer sobre el título y de igual manera mencionamos aquellos aspectos que son importantes considerar cuando uno va a redactar el artículo, especialmente cuando queremos que a nivel país, Paraguay vaya tomando posicionamientos sobre las actividades de investigación. Entonces, buscamos incorporar siempre en el título la palabra Paraguay. De igual manera, el otro filtro que siempre se utiliza es la temporalidad, la delimitación temporal, en el sentido de que necesitamos solamente aquellas investigaciones que tengan o que evidencien que son del 2015 en adelante, o del 2018 en adelante, pero al no tener ese indicador, entonces tampoco vamos a poder insertarnos. Insertarnos. Son recomendaciones, son sugerencias como para tener. Evidentemente, a veces lo que uno busca rápidamente es que se publique. Y en ese sentido, quiero mencionar que hay una carrera en el área de la investigación, también hay muchos investigadores que buscan posicionarse. En tal sentido, a nivel país, tenemos nosotros el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien a través del esfuerzo que están realizando, ya se logró generar algunas plataformas. Una de las plataformas bien vistas es la que aglutina los datos de los investigadores, en el sentido de, a través de un currículum, cada investigador se presenta en la plataforma. Entonces, la plataforma... Voy a... Vamos a hacerlo más. CBPI, que es un navegador, incluyen CBPI, que sería Curriculum VITAE, de Paraguay, Sistema de Curriculum. Ustedes están visualizando, hay que ver al... Lo que corresponde a la página de la Cineacón, así que acabo de escudar. Ya, bueno, ahí está abriendo el apartado. Ahí está. Fíjense ahí, un buscador, lo pueden hacer a través de una búsqueda de nombre. Vamos a ver quiénes pueden ser. Es un investigador con quien suelo trabajar. Vamos a presionar aquí, buscar. Buscar. Y tiene Héctor Nacayama. Héctor Nacayama. Héctor Nacayama es aquí y dice ver currículum. Él es un investigador en el área de biotecnología. Me ocupo la oportunidad de poder trabajar con él en algunas actividades. Hemos participado de algunos eventos también. Esta es la manera. Entonces, todos los investigadores o de alguna forma aquellas personas profesionales que le gustaría incurrir en la actividad de investigación. Entonces, se les recomienda de que por favor accedan a esta plataforma y carguen sus datos en dicha plataforma. Entonces, por lo menos no podemos ser visibles de esa forma. Y después, sí, le escucho. Sí, 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 así mismo. Bueno, se solicita. Lo que se busca es, hay que entender que la idea de la plataforma es poder brindar una orientación del profesional. Es un talento para poder participar en investigaciones. Entonces, por lo general, lo que se busca es su formación de base. Es decir, yo soy ingeniero, yo soy agrónomo, yo soy veterinario, lo que fuese. Y a partir de su ciencia base, en adelante, que es lo que estuvo realizando. Entonces, a eso se refiere como para saber qué tipo de talento humano es, las competencias que tiene, como para poder involucrarlo en algunas actividades. Y en realidad lo que sucede es, uno se vincula con algunas investigaciones a través de las postulaciones. Las postulaciones, las postulaciones son las convocatorias que realiza el CONACYT, unidas a poder revisar las ideas, los proyectos de investigación y tratar de financiar. Tienen que seleccionar algunos y lo que se puede saber, quiénes son los profesionales que van a participar en dicha actividad de investigación. Profesal, es muy entrecortado. Entonces, en ese sentido, lo que quiero mencionar es que cuanto mayor cantidad de publicaciones tenga un investigador, Bueno, a ver, un segundito, vamos a ver si cerrando otros. Profesor, por favor, sale demasiado entrecortado y cuesta muchísimo entender tu clase ahora mismo. Bueno, ahí cerré varias ventanas que tenía abiertas, espero que con eso se pueda mejorar. Ustedes me indican. Es un poco más fluido, no sé si se escucha todavía entrecortado. Porque acabo de cerrar varias ventanas. Mejor que ahora, profesor. Ya, y bueno, cerré varias ventanas, yo creo que con eso vamos a mejorar bastante. Bueno, entonces, solamente a eso me refería que a veces uno no tiene mucho, no está mirando mucho los aspectos de que se cite varias veces su trabajo, la importancia a nivel país, la importancia del punto de vista de que cuando se filtre, nuevamente aparezca su trabajo. Porque lo que quieren es que su trabajo se publique. Y después, a través de su currículum, los investigadores mencionan de que ha sido publicado en tal apartado. Pero eso es en detrimento de los beneficios que se podría haber logrado a nivel país. Entonces, son aspectos. Pero, como mencioné, hay una carrera en el área de investigación y ellos entienden que cuanto más publicaciones tienen, están mejor posicionados. Entonces, nuevamente, hay métricas en tal sentido sobre la dispersión de las publicaciones de los investigadores, que están solamente sobre una misma línea de investigación. Entonces, nuevamente, eso no es ciencia cierta, que porque yo tengo 20 publicaciones, realmente estoy mejor posicionado. Hay métricas nuevamente al respecto. Podría ser un indicador, pero no da la certeza. Entonces, el otro aspecto, si bien nosotros mencionamos que ustedes van a hacer un trabajo de investigación a nivel de maestría, y la investigación que ustedes van a abordar va a ser muy amplia. Ustedes pueden hacer el gran esfuerzo de presentar toda esa investigación en un único artículo científico. O también puede darse la situación que, como su investigación tiene tres capítulos que están relacionados a los objetivos específicos, cuando ustedes redactan un artículo científico, el artículo científico guarda relación solamente con uno de los capítulos. Entonces, de esa manera también podría presentarse. No necesariamente tiene que ser de toda la investigación, sino que solamente de uno de los capítulos que guarda relación con uno de los objetivos específicos. Tiene que, evidentemente, tener mucho cuidado respecto a lo que uno indica en la metodología, porque la metodología es de todo el trabajo. Y probablemente, para poder obtener los resultados, ese capítulo específico, hay varios aspectos de la metodología que no fueron consideradas porque no requerían. No requerían. Entonces, en ese sentido también se estila eso. Para que tengan conocimiento, para que sepan que se puede realizar también de esa forma. Muy bien. Vamos a ver rápidamente, tenemos en este artículo el resumen. El resumen, nuevamente, en inglés. Debajo están las palabras claves. Aquí también están, debajo las palabras claves. La introducción. Hay una imagen ahí. Hay algunas tablas al respecto. No encuentro así el apartado Introducción, dice, después Este sería otro documento. Tenemos el resumen. Este escribió Diosnel Centurión. Y el otro quien escribió No indica aquí. O sea, no con la misma intensidad que indica el otro. Solamente a eso me lo quiero referir. Tenemos un resumen. La introducción. La conclusión. La conclusión. Otras referencias, dice. Bueno. Uno último de este grupo. Conclusión, referencias bibliográficas. Bueno, muy bien. Cerramos este. Cerramos este. Era solamente para poder navegar sobre lo que se está presentando. Podemos ver otras revistas científicas. Paraguay. Este es un apartado que corresponde a las revistas científicas que tiene la Universidad Nacional de Asunción. Creo que este tal vez se oriente mal que ustedes están... Bueno, parece que está en actualización. Este es un apartado que corresponde a... Este es un apartado que corresponde a... Económicas. Actualmente. La edición número 51 en la que está socializada. Desde la número 1 hasta la número 51 está disponible a través de este... Navegador Los enfoques que se realizan para poder recibir los artículos científicos Son en torno al encarar alguna visión desde lo que se entiende El deseo de los que integran las Naciones Unidas Que son abordar los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 Están aquí los artículos Podemos ver uno Vemos uno, sí Gestión estratégica de los centros de investigación Se puede dejar en PDF Tiene la parte de identificación que corresponde al título El investigador, la afiliación del investigador Que es de la Universidad Nacional de Asunción Facultad de Politécnica La fecha en la cual se recibe En el momento en que se acepta El resumen Las palabras clave El ASTRA Ahí está Autor correspondiente Estudiante Mastría En gestión de la investigación e información De la Universidad Nacional Entonces Se hace una aclaración siempre en ese sentido Pues está la introducción Los materiales y métodos Los resultados y discusión El apartado de conclusiones Referencias bibliográficas Conforme a lo que es el formato APA Bueno, entonces Hay varias revistas Que de alguna u otra manera Podrían ser Visitadas Sugeridas para que ustedes remitan Sus artículos Una vez que lo hayan redactado Me interesa mucho Que ustedes puedan definir Sobre qué van a investigar Nosotros tenemos que presentar Un artículo científico A partir de la intervención En este módulo Entonces Yo quisiera comprometerme Con ustedes Para poder brindarle una orientación De lo que ustedes quieren Investigar Pero Ustedes tienen que definir Sobre qué quieren investigar Alguien podría hacerme un comentario rápido ¿Qué busca la maestría? Entiendo que es Maestría En tecnología de la información Pero en tal sentido ¿Qué es lo que busca? ¿Qué tipo de herramientas Ustedes tienen Tienen cursos especializados Sobre lo que es La parte de Análisis de software Auditoría informática No sé Desconozco Por eso les pedido Por favor Que me den una orientación Ola Ola Y bueno, perfecto, le agradezco mucho Walter, Walter, por favor si alguien puede darme, a lo que no quiero llegar es que yo proponga algunas ideas sobre lo cual van a investigar que sean de mi ciencia base, entonces a eso es a lo que no quiero llegar, voy a trasladarme a mi confort y me gustaría que ustedes se sientan cómodos cuando tratemos y abordemos algunos temas. ¿Alguien que está allá con más tiempo y nos puede ayudar, por favor? Profe, Heriberto, sí. Sí, yo tengo entendido que la mayoría somos informáticos, hay algunos que no van a tener otra carrera, etc. Y, pero me parece nomás que, refiriéndose a este tema de la tecnología de la información, creo que el tema podría ser cualquiera, ¿verdad? Cualquier tipo de tema, solo que utilizando las plataformas, la tecnología, ¿verdad? Sí, yo tengo, o sea, yo estoy enfocado a eso, en lo que sí estoy equivocado. Ya, bueno, perfecto, si me dicen que la mayoría son del área de la informática, entonces, si hablamos nosotros de escritorio remoto, si hablamos de virtualización de escritorios, virtualización de... de servidores, no le genera mucho inconveniente, entonces, para poder seguir la línea de pensamiento, entiendo yo, ¿verdad? Sí, así que... Correcto, correcto, muy bien. Manejo de base de datos, hablamos de fibra óptica y eso, y se sienten bastante cómodos, imagino, entonces. Pero yo, yo me imagino... Sí, se fue ahí, Heriberto, lo que quiso decir. Depende mucho, profe, la línea de investigación que va a querer cada uno. En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo tema para mi tesis de mi investigación, que es una inteligencia artificial basada en autoaprendizaje para seguridad informática. Porque yo me dedico a todo lo que es el área de seguridad y ethical hacking. Entonces, mi tema se va a ir orientado a eso, la investigación de mi tema. Ya, genial. Bueno, muy bien, perfecto. Hay una polarización, entonces, respecto a lo que... Un grupo que está iniciando, un grupo que todavía no define, pero tiene determinados conocimientos y otros que ya tienen definido. Muy bien. Exactamente. Bueno, profe, acá hay un grupo del 2019 que ya estamos prácticamente finalizando, nos faltan dos materias. Esta, con ustedes, es la anteúltima, ahora. Después del grupo de 2020, que está por la mitad, y el grupo de 2021 que comenzó ahora recién. Cinco materias, no faltan, Heriberto. Cinco materias, perdón. Entonces, el de 2019 es el que está más avanzado en cuanto a eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la orientación. Entonces, vamos a proceder ya directamente con lo que tenemos que realizar. Vamos a hablar entonces como grupo 2019. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Grupo 20. Profe, yo no creo que todo el 2019 tenga visto ya cuál va a ser su tema. Eso, por ejemplo, el compañero Ariel, yo le felicito, pero eso es el trabajo luego que él realiza. O sea, la mayoría de nosotros no tenemos un tema definido, tenemos una inclinación para desarrollar un tema. Y estamos estudiando todavía para definir eso. Por eso es que nos callamos todos, porque a pesar de que tenemos diferentes inicios, ¿verdad? No todos tenemos definido esto. Y tenemos nuestro compañero Alfredo también, que él no es informático. Entonces, realmente yo le pido a Alfredo también que dé su opinión. Probablemente Alfredo no lo escucha. Ahí está, el primero normal. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, le escucho. Sí, discúlpenme. Como dijo la compañera, yo no soy informático, soy licenciado en administración de empresa. Hace 25 años que estoy en el banco y hace 15 años más o menos estoy gerenciando una sucursal. Entonces, en mi sucursal, en específico en mi trabajo, ya que estoy por el Banco Nacional de Fomento, necesito yo ampliar mi conocimiento en esta área. Por eso me inscribí y estoy en este grupo selecto de ingenieros y otros informáticos, que son gente muy avanzada en el tema, ¿verdad? Yo soy más o menos el desubicado en el grupo, pero estoy aprendiendo bastante con ellos. Y ahora estoy queriendo implementar y quiero descubrir, por ejemplo, cómo funciona un ATM en una sucursal. La implementación y la adquisición de máquinas que emiten billetes. Y no solamente esos. En la ciudad donde yo estoy, es la importancia que representa, por ejemplo, la instalación y la implementación de esa máquina y los software que usa esa máquina. Más o menos hacia ahí yo me voy, profe. Me dice otra vez, ¿mi importancia en la implementación y...? Mi importancia en la implementación de los ATMs en la ciudad, por ejemplo, de Capitán Bado, departamento de Amambay, frontera con el Brasil. El único banco que funciona y tiene un ATM en esas ciudades de 40, 50 mil habitantes. ¿Amanbay sería? ¿Departamento de Amambay sería eso? Sí, profe. Departamento de Amambay. Amambay, Paraguay y bueno. ¿ATM? ¿Es correcto así? ¿ATM? ATM. Bueno, y conforme a lo que ayer... Esta es una... Una abreviación, yo creo que hay que completar esa palabra. Muy bien, correcto. Es lo que ayer estábamos diciendo. A ver, viaturas en el título no puede haber. Entonces, ¿ATM qué es? Es la máquina que emite billetes. Sí, pero... ATM como tal, que tiene algún... Yo lo que quiero es... A ver, Edgar, si me puede ayudar un poco ahí en ese aspecto. Creo que es Automatic Transaction Machine. Entonces, implementación de... Sería entonces las máquinas, serían las máquinas automáticas. Dispensadoras de billetes. Las máquinas... Sí, pero para que esté un poco una relación. Máquinas automáticas... ¿El cajero automático o sea? ¿El cajero automático? Yo creo que... Yo creo que... Máquinas de transacciones automáticas. Máquinas de transacciones automáticas. Sí, sí. Máquinas de transacciones automáticas. Reducido sería el cajero automático. Sí, pero solamente si nosotros vamos a lo que es ATM, sería esto. Ahora, no habría mucho inconveniente en que nosotros reemplacemos esto por implementación de los cajeros automáticos que... Recuerden que lo que uno tiene que tratar de indicar a través del título ya, que la persona cuando lea entienda a qué se refiere. Y nosotros reconocemos mucho mejor estas máquinas de transacciones automáticas como cajeros automáticos. Probablemente el técnico técnico que le va a acompañar como tutor le pueda también hacer alguna sugerencia, pero desde el punto de vista metodológico podríamos nosotros... Entonces, importancia de la implementación de los cajeros automáticos en la ciudad de Capitán Bado. Y ya nos referimos solamente porque si nosotros no incorporamos la ciudad, entonces tenemos que ver la importancia en la implementación de los cajeros automáticos a nivel país. Y tenemos que necesariamente hacer un relevamiento y conocer la cantidad de cajeros automáticos en todo el país. Y a partir de ahí nuevamente hacer el proceso de selección, como ayer les indiqué, para realizar quiénes van a pertenecer a la muestra y quiénes no. Si nosotros tenemos que son 3.000 cajeros automáticos en todo el país y en central hay 1.000 y yo solamente hago la búsqueda de datos del comportamiento de los cajeros que son del departamento central, entonces va a ser cuestionada mi muestra. Entonces, yo tengo siempre que hacer una distribución que me permita sustentar lo que voy a presentar. Entonces, importancia de la implementación de los cajeros automáticos en la ciudad de Capitán Bado. Solamente lo que está en Capitán Bado. ¿Cuántos cajeros tal vez hay ahí? ¿Quién mencionó esto? Por favor, si me dices su nombre, voy a anotar. Alfredo Fernández. Alfredo. Entonces, Alfredo, como generalmente sucede en casi todos los talleres que solemos participar, difícilmente yo recuerde su nombre. ¿Alfredo me dijo su apellido? Alfredo Guzmán Fernández Aquini. Guzmán. Bueno, lo que sí me acordé rápidamente cuando me diga yo soy el de cajeros automáticos de Capitán Bado. Entonces, eso sí me va. No, le soy sincero porque en la práctica es lo que sucede. Son varios profesionales que permanentemente están haciendo las consultas en los talleres, pero sobre qué van a investigar es distinto. Entonces, Alfredo, probablemente hay otro, Alfredo en otro taller, en otro módulo también. Genial, genial. Guzmán, pero difícilmente alguien que medía cajero automático de Capitán Bado. Y de igual manera, recuerdo muy bien, era una profesional que trabajaba en la Administración Nacional de Electricidad. No recuerdo el nombre, pero si me dice yo soy la que quería realizar una automatización respecto a la lectura de los medidores, ahí la ubico rapidísimo. Entonces, solamente por eso no es que tenga intención de poder conocerlos de esa forma, pero le identifico más bien por el trabajo de investigación. Ahora, fíjense bien, así como está, yo veo cajeros automáticos como una variable. ¿Cuál sería la otra variable, Alfredo? Porque nosotros hablamos de una variable dependiente y otra variable independiente. Entonces, así como está, se identifica solamente una variable. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Cuando dice importancia de la implementación de los cajeros automáticos, ¿importancia en qué ámbito? O sea, ¿hacia dónde quiere direccionar eso, Alfredo? La importancia que representa para la ciudad y para la región, contar con esa máquina, ampliar el servicio, mejorar el servicio que presta el Banco Nacional de Momento en la región. Porque estamos hablando de una región de Capitán Bado, que a 100 kilómetros de la redonda no tenemos otro cajero automático, tenemos un solo cajero. Bueno, ¿servicio de qué es? Porque el servicio es muy amplio, no sé a qué se refiere. Tiene que ser específico. El servicio que presta a través de los pagos electrónicos, que nosotros pagamos salario, los programas sociales, todo se paga gracias a esa máquina. Bueno, Alfredo, en tal sentido, yo le comento que la ley 8.6, uno que es del año 1996 y que entró en vigencia en enero de 1997. Recuerdo muy bien porque en ese momento estaba yo también realizando algunas gestiones y tenía cargo como más de 10 cuentas bancarias. Entonces, con cada extracto bancario me llegaba también la resolución en donde me indicaba todo lo relacionado a la figura que se implementaba a partir de enero de 1997. Entonces, esta ley habla sobre lo que concierne a las instituciones intermediarias del dinero y del crédito en nuestro país. Entonces, yo les sugiero, Alfredo, que trate de ver dentro de la ley y buscar un aspecto técnico que trate de aglutinar lo que usted quiere, así como ese servicio. Entonces, el servicio en sí que están brindando estas instituciones y como usted está en un banco, entonces, va a ser mucho más claro. Ahora, una recomendación a mejorar mejor servicio, dice, mejor... Mejor... Yo pregunto... ¿La hamburguesa de McDonald's es mejor o es mejor la hamburguesa de Burger King? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Es subjetivo. Muy bien. Cuando hablamos nosotros, una expresión como la de mejor nos lleva a aspectos subjetivos. Y nosotros, cuando hablamos de investigación, no podemos incorporar aspectos subjetivos. Entonces, vamos a escribir algo como un vicio, ¿sí? Importancia en la implementación de los cajeros automáticos para mejorar la calidad del servicio. Entonces, para mejorar es un aspecto subjetivo. Yo no sé si va a mejorar o va a empeorar. No sé. Entonces... Profe, permiso. ¿Y con el ampliar, acaso ampliar el servicio, no estaría lo mismo, por ejemplo? Por eso, hay algunas expresiones. Mejorar, por ejemplo, es... Mejorar es necesariamente lo que nos lleva a lo subjetivo. Porque yo lo que quiero solamente es realizar un pago en el mes o retirar una sola cantidad en el mes y digo, bueno, con eso ya ha sido ampliamente mejorado. Hay otras personas que requieren utilizar estos cajeros automáticos para realizar diversos tipos de operaciones que permite. Y entonces dice, no, no me ayuda para nada porque si bien yo retiro una vez solamente dinero, pero hago las otras operaciones para las otras operaciones, nunca está habilitado, tuve inconvenientes respecto a lo que yo introduje como dato y posteriormente cuando me vino mi informe oficial. Entonces, en ese sentido, digo, no, no mejoro. Entonces, pero es un aspecto subjetivo. Me diga mucho la subjetividad. Cuando nosotros decimos ampliar. Sí. Entonces, también él tiene que hacer un estudio en la región para saber qué es lo que va a brindar, qué servicio es lo que la gente más utiliza en su región para poder paliar eso con esto que va a implementar, ¿verdad? De hecho, que siempre que hablamos nosotros de investigaciones y más todavía si esto se va a direccionar, porque acá, quiero que entiendan bien, si lo que yo busco, vamos a suponer que no hay cajeros en una región, no hay un cajero. Acá realmente ya hay cajero y lo que quiere ver es el efecto que tuvo, pero vamos a un momento en el tiempo en el cual no existían los cajeros y necesariamente se quería llevar a la implementación de algunos... No, no es a la implementación, sino a la introducción de algunos cajeros en la zona. Eso necesariamente nos lleva a un proyecto de inversión y el proyecto de inversión, si bien surge como una idea, necesariamente requiere de ese estudio de mercado. Y cuando hacemos ese estudio de mercado, vemos nosotros lo que corresponde a una matriz de involucrados para ver quiénes son los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos, posteriormente ver cuál sería la mejor alternativa. Y cuando hablamos de mejor alternativa, ya nos trasladamos al estudio financiero, que es aquel que conforma la inversión, entendemos que brindaría los ratios indicadores más favorables para la institución, si es un emprendimiento privado. Entonces, sí, realiza una consulta, realiza un estudio de mercado, hace las consultas sobre las necesidades y conforma a eso, para entender qué es lo que hay que introducir ahí. Ahora, introducir a través de un proyecto de inversión significa realizar o lograr ejecutar el proyecto. El proyecto como tal puede ser instalar 25 cajeros automáticos en el departamento de Amambay. Y de alguna u otra manera, se vio la necesidad que en Capitán Bau tengan que ser dos cajeros automáticos, por la cantidad de personas, eso ya el estudio mismo le va a tener que proporcionar. Ahí termina el proyecto y con eso el propósito. Ahora, el fin que tenga posteriormente el haber introducido 25 cajeros en esa zona, es lo que se tiene que medir a través de una investigación. Y probablemente eso es lo que va a realizar Alfredo con su investigación. Ya en su momento se introdujeron y ahora se va a tratar de ver si logró el fin que se pretendía. Y cuando hablamos nosotros de cajeros automáticos, es tal vez acá sea importante también revisar, Alfredo, lo que es inclusión financiera. Inclusión financiera. Claro, es importante porque es toda una política que... Política de gobierno. Así mismo, una política de gobierno para poder reducir un poco las asimetrías que se tiene desde el punto de vista de los agentes económicos para el acceso tanto al dinero y al crédito. Entonces, eso ya se visualizó en un momento dado que era necesario y se hicieron las gestiones al respecto. Entonces, ¿qué le parece si vamos a ir haciendo? Ya sabemos que mejorar está mal Alfredo. ¿Podemos quitar eso? Por favor, le agradezco infinitamente por la ayuda que me estás haciendo y por la colaboración que están haciendo los compañeros también conmigo. no saber lo que... cómo me estoy sintiendo acá desde... desde... la ciudad de Los Altos le estoy hablando a 100 kilómetros de Capitán Bado. Yo estoy en mi casa grande y estoy participando con ustedes como si fuera que estoy ahí en Asunción y me están abriendo el... mi mente prácticamente y el panorama más amplio y cómo voy a enfrentar este trabajo, este desafío, profesor. El trabajo es muy interesante y yo realmente destaco la... el valor sobre el aporte técnico que realizan los otros compañeros que son más del área en sí como para poder colaborar con lo que está queriendo realizar y entiendo que va a ser de gran importancia para el... ese sector. Entonces, si nosotros mencionamos aquí importancia de la implementación de los cajeros automáticos y qué le parece si utilizamos por de pronto en la inclusión financiera y no hablamos de calidad de servicio probablemente dentro de inclusión financiera tenga que mencionar lo que es algo respecto a la calidad en cuanto a la provisión de servicio pero entiendo que inclusión financiera es algo más amplio que le va a permitir también ver todos los aditivos que puede mencionar en su investigación. Entonces, en la inclusión financiera ¿de quién sería? De los... ¿de habitantes sería? ¿puede ser? en la ciudad de Capitán Bado departamento Mambay Paraguay ¿usted tiene preferencia por un periodo específico para analizar dichos datos? ¿ha visto ya? ¿tiene acceso a la información? Entiendo Sí Hace aproximadamente cinco años que implementamos la primera máquina y ahora con la creciente y con la ampliación va creciendo la ciudad y la región en desarrollo todo implica y va mejorando con esta nueva ley de la inclusión financiera y los programas sociales que implementa el gobierno necesitamos llegar más inclusive a los pueblos originarios que son los hermanos indígenas que en la región yo tengo más de tres mil nuevos usuarios de ATM que ahora le estamos entregando la tarjeta magnética ¿verdad? Ya muy bien bueno cuando hablamos nosotros implementación de los cajeros automáticos parecía como que es algo que ¿qué le parece implementación del servicio de los cajeros automáticos? Entiendo que los cajeros automáticos lo que vendan es un servicio importancia en la implementación del servicio de los cajeros automáticos en la inclusión financiera de los habitantes de la ciudad de Capitán Bado departamento Amambay para un periodo de 2016 2020 yo creo que ahí por lo menos en términos de variable yo visualizo aquí servicio de cajeros automáticos voy a copiarlo ya eso y el otro sería inclusión financiera de los habitantes de la ciudad de Capitán Bado podemos agregarle habitantes y región profe o ya está con los habitantes ya entra toda la región de Capitán Bado el distrito de Capitán Bado que está de 100.000 habitantes y por eso le digo acá nosotros yo me quedaría con habitante de Capitán Bado de tal manera que pueda usted acostar un poco más porque acá ampliar más dificultaría la culminación de la actividad de investigación entonces hay que acostar en vez de ampliar yo diría porque para que sea un poco más encaminada la investigación pero si usted dice no yo voy a tener personas que van a poder ayudarme en cuanto a la recolección de datos realizar la encuesta visita entonces ya depende de usted pero en líneas generales yo siempre diría tratar de acostar esto que sea una ciudad un distrito que sea más específico de tal manera que se pueda ser más llevadera la investigación pero es eso ya depende de usted posteriormente ahora perfecto quedamos bueno bueno entonces nosotros decimos variable independiente que sería la implementación perdón la implementación del servicio de los cajeros automáticos y la variable dependiente la inclusión financiera entonces se implementaron se implementó el servicio de los cajeros automáticos y eso tuvo un efecto sobre lo que es la inclusión financiera de los habitantes de la ciudad Capitán Bado ahora el efecto es lo que usted va a determinar a través de su investigación probablemente mejoró la inclusión o probablemente no generó ninguna variación o empeoró pero ustedes eso lo van a o sea lo va a saber solamente cuando realice la investigación motivo por el cual no se recomienda que ya incorpore la palabra mejoró la inclusión o en la mejora de eso sino que como resultado usted ya va a tener la evidencia que mejoró no mejoró bueno entonces identificar la variación y eso es lo que usted tiene que buscar que cuando determina su título de investigación es claro sobre qué investigar no hay duda que se va a trabajar sobre lo que son los servicios de cajero automático a partir de su implementación no hay duda que se va a tratar de ver todo lo que está relacionado a la inclusión financiera se acotó solamente habitantes de Capitán Bado entonces con eso ayuda para que no tenga que buscar datos en otras regiones y Capitán Bado probablemente haya también un nombre en otro departamento entonces siempre se recomienda Capitán Bado Departamento Dama Bay Paraguay está ahí y yo use periodo 2016-2020 ideal siempre si tiene acceso de datos a partir del inicio sería mucho mejor si es 2015-2020 espectacular no hay ni un problema pero tampoco eso significa de que no puede realizar esto solamente lo relacionado a 2020 es decir un solo año entonces no es periodo sino es año año 2020 es decir el comportamiento el efecto que tuvo en ese año solamente entonces usted va a revisar solamente los datos de ese año pero usted si quiere si es necesario desde el inicio hasta el periodo fenecido siempre tiene que ser periodo fenecido para poder evitar que algunos datos se tengan que volver a ajustar yo entiendo que hasta el momento que eso estamos ya cerrando abril los datos concernientes al 2020 ya fueron ajustados si es que se tenía que ajustar algo entonces como para que tengan en cuenta ahora esto usted lo tiene claro porque trabaja en eso ahora la problemática en sí usted ya entendía ya pudo visualizar que realmente era necesario que muchas personas puedan recibir el dinero a través de los cajeros automáticos que algunas personas tenían que trasladarse a otros lugares tenían que formar filas de manera innecesaria entonces usted ya visualizó la problemática entonces le permitió rápidamente abordar esto en ese sentido la pregunta general pregunta central era lo primero que tuvimos que haber redactado pero ya que como tenía un título de voz entonces realizamos eso pero la pregunta acá voy a hacer voy a redactar una pregunta y ustedes pues me hacen sus comentarios y yo los míos sí permite la implementación del servicio los cajeros automáticos ah no a ver un poquito permite esto lo haríamos la implementación la implementación del nuevo cajero automático de nuevo implementación de más cajeros automáticos no 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 un segundito si la implementación del servicio de los cajeros automáticos importa acá está importa en la inclusión financiera de los habitantes de la ciudad de Capitán Bado ¿qué les parece la pregunta? ¿qué les parece como pregunta general está bastante bastante completo eso profe porque es la implementación de los cajeros automáticos para la inclusión financiera dentro de una ciudad en este caso sería Capitán Bado como pregunta general pregunta específica ya sería el lugar y el momento de la implementación del cajero por eso vamos a ir por parte porque acá tenemos que tratar a partir del ejemplo que gentilmente Alfredo nos permite utilizar esto realmente en ocasiones no se suele porque los que participan del curso dicen yo no quiero mencionar sobre que estoy investigando porque tengo temor de que rápidamente alguien también investigue sobre eso y presente antes que yo lo realice entonces no sé cuál es el mecanismo que tiene la institución en tal sentido en algunas instituciones educativas les comento que hay un proceso uno realiza la solicitud de inscripción de título y sale una resolución entonces si posteriormente alguien va y solicita la institución revisa la base de datos y dice eso ya está con resolución ya no puede usted solicitar entonces se evita entonces la persona como ya tiene la resolución lo comenta tranquilamente en todos los cursos solicita siempre la ayuda de algún docente algún técnico lo comenta a lo largo y a lo ancho sin ningún inconveniente porque sabe que otro no va a poder realizar ese tipo de investigación en esa institución entonces es un mecanismo de protección evidentemente eso tiene un periodo de caducidad es decir del momento de la de la resolución tiene tres o cinco años o el tiempo que la institución determine para poder reservar ese título porque probablemente sea un título muy ambicioso muy interesante pero si no lo va a llevar a cabo debería de liberar para que otros investigadores lo realizan entonces por eso son mecanismos menciono todo esto para que ustedes posteriormente vean también la manera que les sea más pertinente en cuanto a procedimiento estamos hablando ahora fíjense que la implementación del servicio de los cajeros automáticos importen la inclusión financiera tiene todos los aditivos que está en el título que están en las dos variables está todo o sea no hay duda que la pregunta general y es que fue lo primero que redactamos propició la redacción del título es casi seguro eso sin lugar a dudas ahora yo voy a hacer algunas preguntas y me van a ayudar con la respuesta y la respuesta tiene que ser sí o no siempre y cuando se pueda o si no me van a decir no se puede responder ¿les parece? ¿comieron hoy? sí, profe todavía, profe sí o no sí o no no va a ver sí o no no va a ver o no se puede responder sí o no sí entonces ¿estudian? sí a ver sí o no no más tiene que ser sí o no ¿mejoró el transporte público? no 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 es importante que se que se incorporen más vehículos sí sí la implementación del servicio de los cajeros automáticos ¿importa? sí sí muy bien eso es lo que entonces al responder sí o no quiere decir que mi pregunta está mal porque entonces no tiene sentido para qué va voy a investigar si ustedes ya saben que es sí la respuesta ¿quedó claro? sí bueno entonces al leer al leer la pregunta si yo logro responder sí entonces está mal redactado algo tengo que cambiar o si logro responder no está mal ahora voy a hacer otra pregunta ¿sí? siempre tiene que responder con sí o no o si no no se puede no se puede significa que ni sí ni no es correcta la como utilización ¿cuál es la mejor hamburguesa? no se puede depende ahí está entonces ¿qué significa eso? hay que investigar los montos ¿cómo cómo cómo se ejecutan cómo se ejecutan los montos del presupuesto general de la nación? yo no tiene que ser no se puede no no se puede entonces hay que investigar o sea a eso se refiere con la redacción de la la pregunta si la pregunta al redactar yo puedo responder sí o no está mal redactado porque no me lleva a realizar una operación de investigación en cambio cuando yo leo la pregunta y no me permite introducir como respuesta sí o no quiere decir que está bien redactado porque me está llevando al proceso de la investigación entonces acá lo que vamos a realizar lo siguiente ¿cuál es la importancia de la implementación de la implementación del servicio de los cajeros automáticos en la inclusión financiera? ¿se puede responder con sí o no? no se puede profe no se puede entonces quiere decir que mi pregunta está bien redactada ¿se comprendió el proceso señores? sí profe sí profe espectacular Robert profe el sueño que tuvimos todo desde hace mucho tiempo que queremos que alguien haga con nosotros el ejercicio para entender porque yo por ejemplo a lo mejor sé algunas cosas de mi profesión pero a mí me cuesta mucho escribir y llevar a cabo esto que estás haciendo y no entiendo a veces a dónde quiere ir el profesor que me enseña todo esto que son para mí son reglas gramaticales para hacer un papel de esto yo generalmente no puedo entrar dentro del contexto pero ahora estoy entrando le agradezco profe no por favor por favor no hay nada que agradecer en realidad lo hacemos con mucho gusto y si podemos colaborar de esta forma enhorabuena a mí me interesa mucho que ustedes puedan introducirse en esta actividad y lo puedan llevar a cabo y bueno si seguimos utilizando el ejemplo de Alfredo a ver si fíjense ahí la pregunta lo que es la introducir la respuesta sí o no entonces ya estamos seguros que está correcta nuestra pregunta ya se visualiza lo que es la variable independiente dependiente el título ya también tenemos y ahora vamos a utilizarlo para poder redactar el objetivo general que recuerdan si recuerdan anoche estuvimos diciendo que el objetivo es lo mismo que está en la pregunta pero tenemos que cambiar una palabra la palabra nos tiene que llevar a la actividad y la palabra que nos lleva a la actividad es aquella que está redactada en infinitivo todas las palabras que están redactadas en infinitivo son las que nos orientan a realizar alguna actividad y en investigación requerimos hacer esa actividad entonces le quitamos los signos que son de interrogación y acá podemos decir determinar la importancia de la implementación ¿cuál es la importancia de la implementación seria? de la implementación en el título importancia de la implementación lo dicen bueno determinar la importancia de la implementación del servicio de los cajeros automáticos en la inclusión financiera esto es lo que nos lo que cambia entre una redacción y la otra es esta palabra determinar porque este indica que es un objetivo entonces tenemos objetivo tenemos pregunta tenemos título y vamos a poner título título pregunta objetivo y ahora vamos a ver nuestra hipótesis y la hipótesis lo que intenta es dar una respuesta a la pregunta entonces en tal sentido vamos a copiar esto dice la respuesta le quitamos entonces los signos de interrogación cuál es la importancia de la implementación la respuesta sería la implementación el servicio los cajeros automáticos importarían no más le cambiamos aquí importaría en la inclusión financiera fíjense que importaría nosotros estamos arriesgando aquí una respuesta decimos que sí que importaría pero como una con algo que nosotros necesariamente vamos a tener que refutar después con los resultados yo dije que importaría en la inclusión y evidentemente los resultados evidencian de que anteriormente teníamos nosotros el 5% de personas que podían acceder a crédito podían acceder a dinero y actualmente gracias a estos servicios ellos están o sea se ha incrementado en un 25 por ciento o se ha duplicado la cantidad de habitantes que están accediendo entonces pero eso necesariamente se va a tener que sustentar con los resultados las evidencias de que en este caso pero fíjense que la construcción si ustedes logran si ustedes logran redactar su pregunta ya tienen su título ya tienen su objetivo ya tienen su hipoteca le cambian algunas palabras y ya se mantiene ¿qué le parece Alfredo esto? espectacular profesor espectacular así parece que demasiado fácil va a ser para mí pero los datos la investigación para que sea serio y responsable mi trabajo me va a costar un poquitito pero es lo que corresponde evidentemente toda investigación tiene su cuota de dificultad no es una tarea muy sencilla requiere de un esfuerzo pero en ese sentido siempre es muy beneficio si es que logra brindar algún aporte especialmente ese aporte cuando tiene un tinte social trasladamos esto porque por lo general debajo de la hipótesis es lo que se recomienda hacer esta disposición es decir hipótesis y la variable independiente y dependiente entonces ¿qué es lo que va a cambiar? la inclusión o la implementación la inclusión la inclusión o sea para que entiendan en esta investigación nosotros lo que buscamos es ver el cambio en la inclusión no es el cambio en la implementación probablemente probablemente haya otra investigación de otra persona donde busque ver el efecto en la implementación del servicio de cajero automático pero en ese sentido su variable independiente va a ser otra entonces dependiendo de qué investigación sea y cómo se presente la variable está como independiente o dependiente en esta ocasión implementación del servicio está como una variable independiente probablemente la misma en otras sea dependiente muy bien bueno alguna consulta que quieran realizar señores señores buen día buen día buen día buen día buen día mientras usted estuvo escribiendo yo también escribí quería compartir bueno me parece muy bien voy a dejar de compartir un ratito un ratito sí ahí está usted tiene la opción para compartir ahí para compartir ahí no me tiene que habilitarlo pero igual puedo leer si es que no ¿y cómo la habilito eso? ¿cómo la habilito eso? yo no 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 sabría decirle cómo acciones se va a mover acciones no bueno lo que podemos hacer es comparto otra vez y usted me me dice y voy tomando ahí hay una una opción de notas compartidas también donde puede escribir sí voy a escribir en las notas así ya puede copiar y pegar bueno muy bien sin problema sin problema bueno qué tal vamos bueno en el taller ¿te parece super interesante? ¿súper interesante? bueno consideran que va a ser beneficioso para ustedes por supuesto materiales en sí no compartió todavía sí pero evidentemente en un solo apartado por eso quiero ir al receso para compartir en los otros apartados profe nosotros no solemos utilizar el receso generalmente hacemos continuado sí me indicaron pero en esta ocasión me gustaría que tengamos un receso unos 10 minutos como para aprovechar y ver qué el otro apartado para que esté también y quiero decir que están recibiendo porque si no entonces algo estoy haciendo mal y requiero de orientación por parte de la coordinación ¿les parece? va hacemos una pausa ahí ya copió notas compartidas voy a copiar esto y nos vamos a la pausa un segundito mientras yo procedo a la disposición de datos en los otros apartados ahí ya me copió ahí ya me copió bueno tomamos un receso 10 y 30 volvemos 10 y 40 señores ¿sí? bueno profe listo profe bueno profe neben wa y no 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 Gracias. 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 Gustavo Quintana, el título dice, ¿cuál es la importancia de la implementación de una plataforma virtual en el Instituto de Formación Docente de UCE Gallela? Bueno, Gustavo, ¿esto se implementó o todavía no? Sí, porque ya el año pasado yo diseñé uno y estamos utilizando desde el año pasado. Bueno, se está utilizando desde el año pasado. Ah, sí, está utilizando desde el año pasado. Sí, en marzo hemos iniciado. Yo cambiaría, cambiaría. ¿Cuál es el efecto de la implementación? ¿El efecto de la implementación? ¿Tiene un nombre la plataforma? ¿Tiene un nombre la plataforma? Sí, tiene un nombre, solamente que ahora mismo no lo estoy usando porque lo estoy limpiando. Yo. Hay que ponerle el nombre, ¿no? Sí, porque plataforma virtual. ¿Para qué plataforma virtual? Ahí, no sé. Sí, sí, entiendo. Ahí. Con este proceso aparecieron. ¿Ese proceso aparecieron? ¿Aparecieron? ¿Entonces no se ve? No se ve. Si apaga su micrófono, creo que... Si apaga su micrófono, creo que... Bueno, yo recomiendo que se le dé nombre porque plataforma virtual y tal vez alguien día, no, yo utilicé esta plataforma, no utilicé esa plataforma, entonces se pone en riesgo. Entonces, cuando usted va a medir, no, yo solamente de esta, no, como dijiste que era para el Instituto de Formación Docente, Eusebio Ayala y algunos utilizaban otra plataforma, pensé que también tuviste en cuenta eso. No. Específicamente, entonces, si tiene un nombre, utilizar ese nombre para que no surja ese tipo de inconvenientes en el momento de la defensa. ¿Cuál es el efecto de la implementación de la plataforma? Y... El nombre. Yo le doy XXX. En el Instituto de Formación Docente. Bueno, muy bien. ¿Qué le falta a este Gustavo? Yo quería compartir, no, porque mientras usted estaba explicando, empecé a escribir. Pero está bien, está bien, Gustavo. Te agradezco. Te agradezco, pero... Vamos a ir otra vez. Vamos a ir otra vez. Vamos a ir otra vez. Arriba. Arriba. ¿Qué tiene esta pregunta? Lo importante de esta pregunta, ¿cuál es, Gustavo? en la importancia de la implementación sería no 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 el servicio nosotros nosotros no vemos como la actividad en sí que se va a realizar gustado nosotros desde el punto de vista de la revisión es si está completo no está completo le falta esto utilizaste mal a eso nos referimos todas las actividades de investigación van a ser muy importantes pero desde el punto de vista que le falta que éste ya tiene todo entonces si nosotros vemos título voy a hacer lo siguiente vamos a poner que no está parado entonces usted me decía no no le puse que es de nuestro país pero fundamental fundamental qué es lo que tiene que tener el título las dos variables y acá usted me va a ayudar cuáles son sus variables en la pregunta cuáles son sus variables gustado un poco más la forma virtual dice y eso yo no veo en su pregunta apareció por el camino eso no hay que seguramente le decía mientras usted iba explicando lo que sea escribir claro la idea de empezar a hacer también algo de acuerdo a lo que te explicaba pero está para modificar y mejorar todo lo que se pueda bueno entonces si la variable si la otra variable inclusión pero acá dice implementación una plataforma virtual y después de inclusión de una plataforma virtual que se implementó o se busca incluir en el uso por eso nosotros si nosotros hablamos de plataforma virtual entendemos que cuál fue el objetivo de utilizar esto gustavo gustavo y era limpiar un poco lo que iniciamos el año pasado por por causa de la pandemia para dar una una solución en gran parte a la comunidad educativa de seguir las actividades académicas con los alumnos de los diferentes diferentes lugares donde vienen que son niños y jóvenes son formados son futuros maestros jóvenes mayores de 18 años y son Bueno, fíjense que Gustavo Quintana vio el problema que los futuros formadores no podían proseguir con su educación debido a las medidas de restricción sanitaria impuesta por el gobierno paraguayo en el marco de la pandemia del COVID-19. Entonces, futuros formadores del instituto, cuando ustedes indican en su trabajo de investigación, hay un apartado donde le dice cuál es el problema. Traten de indicar, contextualizar el problema. Entonces, el problema que los futuros formadores del instituto de formación docente de Eusebio Ayala no podían proseguir con su educación debido a las medidas de restricción sanitaria impuesta por el gobierno paraguayo en el marco de la pandemia del COVID-19. Un procedido entre otros aspectos. La referida restricción fue materializada a través del documento. Hay un documento en donde indica todos los documentos y ahí dice decreto, seguramente presidencial o ley, no sé, no recuerdo bien en carácter de qué, pero mencionan eso. ¿Decreto? ¿Decreto? Decreto, creo, sí. ¿Decreto? ¿Decreto? Y punto seguido, que entre otros aspectos indicaba que las clases presenciales eran suspendidas tiene que ver bien cómo indica eso y prosiguen, entonces cuando usted le dice, pero cuál es el problema contextualice el problema en su documento, en un apartado entonces tienen que redactar eso, lo que efectivamente ustedes vieron entonces, ah, cuando yo leo esto había un grupo de personas que estaban con miras el futuro formador es que corresponde al instituto y surge una medida sanitaria impuesta a través de un decreto, un número tal y esto en el marco de la pandemia, o sea, están explicando y entre varias restricciones o aspectos, uno de ellos es que las clases presenciales tenían que ser suspendidas y siguen comentando un poco más, ahora, al leer yo esto, rápidamente me surge una idea y la idea es relacionada a visualizar la pregunta entonces cuál es el efecto de la implementación de la plataforma virtual le dan el nombre en qué sería en el desarrollo perdón, en la inclusión dice inclusión qué les parece qué les parece Gustavo si es en el desarrollo porque entiendo que la plataforma inclusión inclusión de la gente pero es inclusión o es el desarrollo de las actividades yo creo que sí yo creo que va más por el hecho de porque nosotros arriba decimos ellos estaban siguiendo con su formación y debido a esto ya no pudieron ir a la institución entonces se quedó suspendida la actividad en cuanto a lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla una plataforma se incorpora la plataforma y la plataforma de alguna otra manera permite en primera instancia proseguir con el desarrollo de las actividades o sea si hacemos una secuencia lógica sería esa el tema de inclusión tal vez sea más por el hecho de inclusión o de tecnologías a eso más bien me refería incluimos a los alumnos en una modalidad virtual entonces sería más bien para proceder con el desarrollo de sus actividades con el desarrollo de sus actividades sí sí así bueno en el ¿cuál es el efecto de la implementación de la plataforma virtual en el desarrollo de las actividades del proceso actividades ¿cuál es el efecto de la implementación de la plataforma en el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje en el instituto de formación docente de Eusebio Ayala Paraguay periodo 2020-2021 2021 dijimos que tiene que ser periodo fenecido está todavía esto ahora si usted lo va a llevar a cabo el año siguiente entonces sí yo le recomiendo que no hay problema para dejarlo pero si no lo va a realizar el año que viene y lo quiere realizar ya debería de ajustar esto no pero solamente al 2020 2020 sí eso entiendo perfectamente porque los datos al 2021 se están dando ahora y yo voy a tener solamente datos sobre la actividad que se realiza ahora al finalizar 2021 y eso con los ajustes que se tienen que realizar para que efectivamente sean datos que se puedan utilizar para las investigaciones sería por lo menos que pase un trimestre finalizado marzo yo recomiendo siempre pero lo que corresponde al 2020 ya se hace por lo menos oficiales y se puede trabajar de esa manera a esta manera sí sí yo empecé en el año pasado y recién este año tengo muchas materias todavía por eso pensaba en los dos años que sería bueno tomar como 2020 y 21 sin problema dejo entonces como 2021 y lo llevamos otra vez como periodo bueno perfecto Gustavo creo que ya el ejercicio para poder llevar eso al título al objetivo y a la hipótesis no tendría mayor inconveniente respecto a lo que estuvimos viendo con el trabajo de el compañero Alfredo Guzman gracias a Gustavo bueno hasta aquí alguien que quiera hacer alguna consulta respecto a lo que estuvimos presentando gracias bueno muchas gracias se pude socializar al grupo que está en el 2020, en la parte de 2020, por lo menos lo que corresponda al foro. ¿Podría usted indicarme si se visualiza? ¿Podría usted indicarme si se visualiza? Me gustaría ir dando algunas orientaciones que serían para la tarea que voy a estar también compartiendo a través de la plataforma. La tarea consiste en realizar este trabajo, el que acabamos de hacer con Gustavo y con Alfredo. Ver cuál es su pregunta general, su título, objetivo general, hipótesis e identificar las variables. Eso es lo que deberían de, por favor, realizar como tarea. De igual manera, estaría solicitando, son dos tareas. La primera corresponde a presentar en este formato, título, pregunta general, objetivo general, hipótesis y variables, lo que están queriendo realizar. Y lo otro, estaría relacionado a la búsqueda de información relacionado al trabajo de investigación que presentan. Es decir, en este caso, Alfredo dice que va a ir a investigar sobre servicios cajeros automáticos y inclusión financiera. Entonces, Alfredo va a tener que buscar información relacionada a esto. Voy a mostrar un poco. Pueden hacer lo siguiente. Pueden ir al apartado Google Académico, y realizar la búsqueda. Entonces, inclusión financiera. Y tenemos varios documentos. ¿Por qué vamos a este apartado? ¿Por qué no hay un apartado? Ah, ya. Sí, se ve, profe. Seguramente, Walter, tenía algún problema. Tendrías que darle F5 y volver a ingresar. Yo veo bien, profe. Se ve bien, el tuyo no me va a ver. Sí, yo también veo. infinidad de trabajos. Inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Inclusión financiera en Colombia, en México, en de las pequeñas y medianas empresas. Los programas de transferencias condicionadas a la inclusión financiera de los pobres en América Latina. Lo que se suele realizar es ir viendo. Necesariamente, yo tengo que leer el al leer el documento, entiendo que sí va a ser interesante que prosiga con la lectura de tal manera a contribuir a través de esa lectura con la redacción o la redacción de algunos párrafos de mi documento que estoy realizando. Vamos a ver si este tiene la opción de descargar algo. Aquí está. Economía digital en América Latina, mayores oportunidades de financiamiento rural en Colombia, inclusión financiera. Este, este. You are now muted. Ahí está, este documento, inclusión financiera, y en el resumen, la introducción, la literatura consultada, algunos datos, la metodología utilizada, los resultados, entonces me tiene que ayudar esto. Lo que van a tener que hacer, no se preocupen que todo esto nuevamente va a estar en un documento donde se le va a indicar qué es lo que tienen que plasmar, pero van a copiar el título, van a tener que eso pegar en un archivo. Y van a tener que escribir debajo, o consignar mejor dicho, el enlace. Que está aquí arriba. Cuando le dan todo el enlace, presiona Enter y queda de esta forma. Bueno, entonces, materiales para la investigación sería, tenemos uno, de igual manera vamos a hacer dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, en eso consiste la tarea. Entiendo que la primera parte tal vez sea un poco más difícil para algunos, que no tienen todavía bien definido sobre qué investigar. Título, pregunta general, objetivo general, hipótesis y las variables. Y después pasamos a la otra tarea que sería ya ver qué hais publicado respecto a las variables que estoy queriendo investigar. Entonces, materiales para la investigación y hablamos de cinco materiales. Entonces, eso ustedes pueden ya leer, ver, no, este no me va a servir, me va a servir. No digo que lean in extenso, pero al ver por lo menos los apartados, los adictivos que tienen, usted dice, no, no es muy interesante. La verdad que no, voy a buscar otra bibliografía. Y de hecho, fíjense que si ustedes, como bien habíamos nosotros también, hecho la recomendación. Vamos a incorporar un filtro, inclusión financiera y que tenga la palabra Paraguay. Vamos a decir, hay algo, Paraguay. Profe, una consulta. Este tema de inclusión financiera es exclusivamente de esa persona. Ahora nosotros lo que vamos a buscar es lo que correspondería a nuestro tema de investigación, ¿cierto? O este es para todos. No, 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 no. Este, como Alfredo permitió que trabajemos sobre esto, entonces me refiero a esto, como para estar más seguro. Gustavo va a trabajar sobre lo que son plataformas de enseñanza, probablemente. Entonces, a eso se refiere. Sí, quería grabar. No, 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 correcto. Cada quien va a tener una variable en tal sentido y esa variable, el comportamiento hecha variable, lo que ustedes tienen que tratar de abordar, ver la manera de cómo buscar literatura que sustente eso. Sí. Bueno, fíjense que aquí, inclusión financiera Paraguay. Ahí, enter y no tengo nada. Acá está, Paraguay dice, Paraguay, perdón. Paraguay, estrategia nacional de inclusión financiera 2014-2018. Esto creo, Gustavo, que le va a ser muy útil. Fue redactado por la oración del Banco Mundial. Paraguay, por lo menos da algunos lineamientos al respecto. Los objetivos de las instituciones intermediarias del dinero y el crédito, plan de acción. Este documento yo creo que va a ser muy interesante y que revise Alfredo. Así que puede incorporar sin ningún temor e iniciar ya la búsqueda de la información que tiene. Bueno, ¿se entiende entonces esa tarea, señores? Sí, profe. Entonces tenemos que tener bien definida la variable para poder hacer una búsqueda correcta, profe. Claro, por supuesto. Por eso digo que la tarea uno es trabajar sobre la problemática que ustedes van a abordar, ver las variables, esbozar la pregunta general, luego trasladar eso al título, al objetivo, a la hipótesis. Y cuando tienen cerrado eso, entonces ahí empiezan a buscar literatura que pueda sustentar información sobre las variables. Yo creo que deben de realizar. En tal sentido. Disculpame, yo voy a hacer la tarea y te voy a enviar para ver si está más o menos bien diseñado lo que yo hice, más o menos como lo que hizo Gustavo. Si me puedes ayudar. Tu correo es lo que voy a necesitar, profe. Y va a enviar por... ¿Por dónde va a enviar? ¿Por notas compartidas ahora? No, por correo. Yo todavía no puedo hacer ahora. Bueno, y... Bueno, y qué les parece si damos unos minutos para que puedan trabajar sobre eso? ¿Les parece? Porque esto es un taller. En el taller deberíamos avanzar sobre esto. Damos, damos unos minutos. Yo creo que está indicado, ¿sí? Entonces, damos unos 20, 25 minutos y trabajen sobre algo y podemos compartir acá y vemos rápidamente. Dice, los 12 problemas más importantes que enfrenta hoy la tecnología en información. Pueden escribir ahí en su navegador los 12 problemas más importantes que enfrenta hoy la tecnología en información y tal vez, tal vez, por lo menos les oriente a ustedes. No sabía, no sabía. Acá habla sobre la seguridad. Habla también sobre... A ver, un segundito. El monitoreo conductual puede detectar incluso a los ciberdelincuentes más inteligentes, dice. Capacitar el trabajo y aprender a trabajar con nuevos marcos es extremadamente difícil cuando los funcionarios también tienen proyectos y productos a entregar. Como están en el área de tecnología en la información, de repente, ¿les ayuda a direccionar hacia algún tipo de problemática y realizar su investigación? Gracias. 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 Gracias.